Hoy vamos con una receta muy básica, vamos a preparar dos salsas, una con un toque dulce y otra ensalado, que van ideales para las carnes, las ensaladas o para lo que preferáis. Así que vamos a ponernos manos a la obra y las hacemos. Estas dos salsas son súper sencillas, combinan muy bien con una ensalada y la que lleva el toque de miel queda muy rica con las carnes. Ahora eso sí, cada uno imaginación, podéis comerla con lo que más os guste. Así que vamos a empezar y vamos a poner los ajitos en el mortero y a darle ritmo. Y ahora un poquito de pimienta, que le da alegría también. Ya tenemos el ajo machacado con la pimienta, ahora cogemos un bol, añadimos los demás ingredientes y el zumo de medio limón. Así que vamos. ¡Gracias! 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 Y una vez que está bien mezclado, lo que vamos a hacer es meter el dedo y trobarlo, porque si no, no sabemos cómo está. Para mí, perfecto. Solo una cosa, si no os gusta mucho el ajo, en vez de ponerle dos, ponerle uno, probáis como he hecho yo y luego añadís el otro si no os gusta. Pero queda muy rica y con la carne, a mí esta salsa me gusta mucho. Así que vamos a ponerla en un vasito y vamos a por la segunda. ¡Gracias! Y ahora preparamos un bol. Y metemos todos los ingredientes y mezclamos. Así que empezamos ya. Y ahora con todos los ingredientes en el bol. Y el batidor, vamos a mezclarlo bien. Y ya sabéis, en este punto es cuando lo tenéis que probar. Si os gusta más dulce, un poquito más de miel. Si os gusta más picante, un poquito más de pimienta. Vamos a mezclar. Y yo no la puedo resistir y también la tengo que probar. Así que... Perfecta. Esta, si os gusta el dulce y el salado, con la carne queda espectacular y súper sencilla. Vamos a ponerla en el vasito. En poquito tiempo tenemos dos salsas preparadas que quedan deliciosas. Para combinar con ensaladas, con carne, con patatas, con lo que más os guste. Cada uno, el sabor, lo aplica a lo que le gusta. Así que ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, activar las notificaciones. Si os gusta, pues me dejáis un comentario y un like. Y nos veremos en la próxima receta. Y no os olvidéis, si queréis hacer más cantidad de la que veis aquí, con doblar los ingredientes, suficientes. Los tendréis abajo en la cajita de descripción. Y nos vemos en la próxima receta. Chao. 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 Chao.